El Banco Central de Argentina registró un ingreso de 7.646 millones de dólares en septiembre, gracias al estímulo cambiario a las exportaciones de soja. Este estímulo consistió en otorgar un tipo de cambio especial de 200 pesos por dólar, cuando la cotización oficial ronda los 150 pesos, y en el mercado informal el billete verde ronda los 300 pesos. Así, dio por cumplida una de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional en esa materia. El programa, que rigió desde el 5 de septiembre hasta el viernes, mejoró las condiciones cambiarias y permitió aumentar las ventas del grano, hasta alcanzar las 13.700.000 toneladas. Realmente tenemos resultados que son más que satisfactorios, que de alguna manera nos entusiasman y nos permiten mostrar resultados y mostrar números de una contundencia que constituye un récord en términos de liquidaciones y de exportaciones en la historia argentina. Argentina mantiene un acuerdo crediticio por 44.000 millones de dólares con el FMI, por el cual se comprometió a aumentar sus reservas internacionales y reducir el déficit fiscal de 3% del Producto Bruto en 2021 a 2,5% este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. El ministro advirtió que el balance de ingreso de reservas es preliminar y que el número final se conocerá el martes. Las reservas internacionales brutas del país en divisas son de 37.621 millones de dólares, según el reporte del Banco Central, pero analistas consideran que las netas son sensiblemente inferiores. El ministro adelantó que la semana próxima se pondrán en marcha nuevas medidas de control de las importaciones. Y se lanzará un programa de financiación para pequeños productores para la compra de semillas y fertilizantes y un fondo para fomentar a las economías regionales para producciones en pequeña escala.